Tiene que llevarla para allá la cazada No la hagas ahí la puse, la puse ahí la puse ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos atrás! ¡Vamos! ¿Qué, Erickson? Es en la calle de los pitufos Una casa aquí en la esquina La calle de los pitufos, ¿eh? La de ella, ¿qué es? La de ella, ¿qué es? Ella sobre mí, se vivimos ahí Ay, Dios mío Ay, papá, la calle de los pitufos Ay, mis pies están graves ¡Ay, mi esposa! ¡Ay, papá, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Rafaela A mi ni una panty me quedaba En la calle todo En la calle todo ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Si yo prendí un coche a un muchachito Yo no vivo aquí, yo vivo a matanza Y vea como nos quedamos Sin nada, carajo Es una briserraide ojo, Dios mío Eso es lo que duele Acá es donde mi mamá nos crió Nos dio este tamaño, todita ¿Y dónde van a crecer sus nietos? Pueden los dos Ya hoy pa' ahorita Eso es duro ¿Cuántas casas mamá nos llamaron? Yo no sé, mamá Que se quemaron, todas esas se quemaron Mi mamá nos llamaron Hefl- day Por que van a crecer Miran metros 有人 ¡F鹲- runway Que se me pône Se me pône Por que van a crecer ¡Qu-aim, me pône Hazme, amigos! Ya, aprendamos Araguna Dere Je me escобще ¡Suscríbete al canal! 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 había familia en ese momento en toda la casa y personas llamaron todo el mundo para allá atrás no me da los responsables si lo doy con el pago y y y y y y y y